Johnny Phil para ti, esa bonita canción, nueva imagen internacional de Chacapol en el cumpleaños, Carmencita Canchari ¡Venga Jesús, atención! Las quedaron los días, los sueños y fantasías ¡Venga a mirar el cuento, a lo dulce de ti no hay momento! ¿Para qué seguir viviendo? Si ya no existe amor ¿Para qué seguir viviendo? Si todo ya terminó Espérame, no guardes rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que abonice mi sufrir Perdóname Perdóname Descansame Perdóname No guardes rencor Escúchame Escúchame, escucha por favor No quiero que abonice mi sufrir Perdóname No Escúchame Escúchame Espérame, oh Dios no es menor Escúchame, escucha por favor No quiero que amanece mi sufrir No, 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 escúchame No, no, escúchame Yo no puedo, yo no puedo olvidarte De mi oportunidad para ti todas las noches Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte De mi oportunidad para ti todas las noches Sueño contigo Ya no quiero, ya no pido olvidarte De mi oportunidad para ti todas las noches Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte De mi oportunidad para ti todas las noches Rumbo a Guadaluco Si te diría, solo pienso en tu amor Que de noche ya no pido olvidarte Pensando en ti, pensando en ti Besando en ti, besando en ti Choc, 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 choc... El público sigue llegando, bienvenido, chicos Adelante, adelante, muchachos, adelante Chacapol en el escenario José Miguel, producciones, feliz aniversario Ven a José Miguel Seguimos, chicos Porque el primer amor nunca se olvida El chico tuvo un primer amor y nunca se olvida hasta ahorita A ver, a ver, dime, ¿por qué te ríes? ¿Ah? Que el primer amor nunca se olvida, ¿sí o no? Ahí lo pegamos, Jessica Mi primer amor, mi pequeña Isabel de Granada cerró Allá, a la puta, por las primas Mi primer amor fue el ayuno, ¿no? Jesús Eteche La ayuno, ¿eh? ¡Salud, mi padre! ¡Que nos los amo, mi padre! Oye, ¿por qué te pica la tenis? ¡Ya, José Rón! Ya ha pasado ya, tantos años de amor Siempre te harás en mí, siempre amor Por lo que nunca te olvidé Por lo que nunca te olvidé Mi primer amor No recuerdo Lo recuerdo ¡Ay! ¡Feliz día de colaborador! ¡Feliz día a todos los muchachos que trabajan! ¡Chica que trabaja! ¡Feliz día a todos los muchachos que trabajan! ¡Feliz día a todos los muchachos que trabajan! Ya te ha pasado ya tantos años mi amor Y siempre estarás así, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Mami la Vanessa Polsito sube Polsito falta una voz Ponle un micro Polsito ahí nomás Ayúdame Polsito Como una cumbia Tijeras, Polsito, tijeras Clausa, tijeras Que rica se da Bienvenido chicas, adelante Adelante Lidarte, seguimos avanzando Con Chacapol en el escenario Y la nueva imagen internacional En el cumpleaños De Carmencita Canchari Carmencita Canchari ¡Feliz cumpleaños! Y ahora ya escuítate que me vuelvas a gustar Todo lo que fue tuyo lo tiene otra mujer ¡Feliz cumpleaños! 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 Cariño, el tiempo tu te apreciaste Y ahora sigue el camino que me quito ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Salud, señores! ¡Johnny Fitts! ¡Johnny Fitts! ¡Ahora y mucho más! ¡Anda! ¡Oye! Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino Y déjame vivir Así es, ahora sí, ahora sí Chino Alejandro está rayando Chino Alejandro, carajo Está que raya Chino Alejandro Está que raya la pista En Milicoba ¡Vamos! El público se va llegando a Gustavo Adolco Gustavo Adolco Ven a Chemo Para Juan de la Vitoria Perico Blayos Para Juan de la Vitoria Juancito a invitarte Seguimos las manos chicos Los guajas Ven a Chemo Y los instantes Imperial Jesúsito de atención Javier Helao Ven a Cheli No, ya no quiero que no vente más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero que no vente más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos A qué mejor te pagó No te importó mi cariño Y mi juramento de amor Hemos hablado de un día Quizás tú quieras vestir Pero dime tu belleza Cuanto cuando te ha de durar No, ya no quiero que no vente más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero que no vente más Ya no quiero ni besarte Me tira nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que suspiré Pero sé nada mejor Llegarte con tu amor Y viví Me tira nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que suspiré Me tira nada mejor Llegarte con tu amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin sabor No, ya no quiero que no vente más ¿Qué hiciste? Alfredito Vas a la misura Vas a la misura Y la pones subida Paola, Alfredito Vamos a cantarlo A la misura Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Un segundo Se terminó Se terminó Ese amor Yo me miré Arrepiento y comprendí Se terminó Mucho tiempo Tierra muerta Dime esa mano Que me da la libertad De una amenaza Quizás se hace amar Pero son fuertes Y afrontan la granidad Con muchas venas a ver Amigos no más Solo seremos amigos Amigos de nada más Solo seremos amigos Amigos de corazón Solo seremos amigos Amigos de nada más Solo seremos amigos Amigos de corazón Saludos Axel Imperial Y los pequeños Iker, Gaela Y Aitana Ahí en Anahuayla San Marito La máxima Buena Axel Imperial Venga Profesor Atoto Poliño Lo positivo San Gregorio ¡Uh! 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 Para mi cacho y su casaria Huachita Pacheco Se terminó Ya se terminó No es amor, no es amor Que me mire, alemendí y comprendí Daniel, sí, me vení mucho tiempo Buena, Daniel Y me es amargo amor, que me da querida estar Que no la amenaza y mis ansias y amas Que no se esfuerza y afronta la realidad Con muchas penas a ver, amigos nomás Solo seremos amigos, amigos de mi corazón 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 Vale, 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 todo carejo Carejo, carejo Fue tiempo, pero marquitos, ah Gracias, gracias, gracias Uh, uh, carejo Para carejo 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 Venga, prenda Venga, prenda Llega dos manzamas de la mano con tu nuevo amor Sentí que me moría a comprender que no me amaba ya Venga, prendí un cigarrillo Intentando una sonrisa Y vino ya a mi mente Los recuerdos de ayer Soy el que te ama Soy el que te extraña Hasta la mañana Hasta la mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana tte gallo en mi cama Cada mañana Cada mañana Cada mañana Te traño Mi amor Para Juan de las victorias de Diego Brayos Marrocita Carmencita Los Cielos Wilson Wilson Bueno Marquitos Vamos Johnny Piz Axel Imperial Chemo Y nos vamos a bien abatero Johnny Ahora si Vamos a bailar y tarde Cada mañana mi amor Llegando más a más De la mano con tu nuevo amor Sentí que me moría A convencer que no me amaba ya Vendido sin arrios Intentando una sonrisa Y vino ya a mi mente Los recuerdos de la que Soy el que te ama Soy el que te extraña A cada mañana 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 Dentro de mi cama A cada mañana A cada mañana A cada mañana Te extraño mi amor ¡A cada mañana! ¡A cada mañana! D distance ¡A cada mañana! ¡Feliz cumpleaños! Tremendo samaro A cada mañana Oye Celebrando el día Este bonito cumpleaños Para Carmencita Cancari Feliz cumpleaños Carmencita Cancari Ya para toda la gente bonita de Rico Vistarte